hola hola que tal mis amigos de dragon mania legends espero te encuentres muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy martes 12 de julio arrancamos con saluditos el día de hoy mis amigos tenemos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez y bruno brites muchísimas gracias por su apoyo saluditos en orden de apreciación en los comentarios para bubito alexia rm crono lenis lu joaco gamer josé francisco sánchez falcón jose petri gaming videos snyder pineda roxana lisette corea brian alexis ortiz daniel isaí jeremy nabor garcía martín serra charly pérez dragon mania legends team atún con mayonesa y kevin uriel el camión de la basura está pasando por aquí afuera pero bueno no impacta en nada seguimos con nuestro videito y arrancamos con la partida del día de hoy abriendo estas recompensas diarias que me dice entra todos los días y consigue 30 pases de pieza de dragón totalmente gratis vamos en el día número 5 y vamos a reclamar ya está se movió aquí en la comida y tenemos 18 mil de comidita bastante buenos tuvimos hora de la cena hace unos días así que vamos a acumular más comidita tiene que tenemos aquí recompensas increíbles en la mazmorra dragón de campeón recompensa final si te interesa ahí lo puedes encontrar nos dice otto necesitas más cosas he conseguido tesoros gratis para ti bueno pues otto ya sabes lo podemos encontrar en este globito y hay cosas muy muy interesantes wow este es nuevo ahorita vamos para allá bueno no empecemos por aquí por la loto de otto que nos dice tiene la maratona film ya sabes hay que ver unos cuantos videitos yo ya vi este y dos más así que si avanzas pues ahí están las diferentes recompensas comidita pases vip reliquia de cruce gemas reliquia de eclosión comida y el primer final 35 gemotas habrá habrás de ver muchísimos vídeos pero créeme que vale la pena también tenemos la ruleta tradicional tenemos las piedras de pasa paso y este es totalmente nuevo 10 palitas ve 10 anuncios para conseguir 10 palas no se me hace tan mal se me hace una buena oferta y las palas están aquí porque tenemos nada más y nada menos que la búsqueda del tesoro mis amigos vean qué chulada tenemos 110 palitas para iniciar así que de eso se va a tratar el videito del día de hoy y pues vamos a revisar qué es lo que tenemos 110 palitas 0 talismanes 1 de 100 islas le damos al altar y tenemos este fantástico dragoncito dragón de fantasma esmeralda me encanta se ve súper bien y esta es probablemente la primera vez que quiera elegir al dragón de 50 talismanes por arriba de alas vermellón que te piden únicamente 30 talismanes también están el dragón de piña y el dragón de bromelia que son como premios de consolación en caso de que no puedas conseguirlo pero definitivamente vamos a por los primitivos entonces pues empecemos con las palitas y hagamos lo mismo que en la ocasión anterior vamos a ir grabando donde están apareciendo los talismanes sabemos que son totalmente aleatorios que no se repiten de un jugador a otro y pues mira ya llevamos cinco abiertos sin suerte totalmente mala suerte avanzamos tanto como podamos y por aquí aparecen decoraciones materiales primitivos suelos por aquí suelos por allá hasta ahora ni una sola recompensa en talismanes una reliquia de cultivo abrimos 150 mil de oro casi casi estoy abriendo todo el casillero y nada nada del talismán se nos está ocultando y listo talismán encontrado en la columna final y el renglón final le damos reclamar y mira aquí estaba el talismán ahí lo encontramos nuestro primer talismán quiero pensar que ahí no me lo van a volver a dar así que vámonos por cualquiera de las otras casillas donde no me lo han dado y excelente nos fuimos totalmente en diagonal hacia la izquierda y ahí apareció el mulet el amuleto en el primer renglón y en la segunda columna segundo talismán encontrado vamos a seguir la dinámica como veníamos como rebotando le damos por aquí le damos por acá no repetiré algún lugar de momento que fue este y este entonces vámonos he estado abriendo solamente casillas oscuras no tiene tampoco nada que ver pero son excelente nuevamente aquí el talismán justo en el segundo renglón tercera columna es el número tres aparecen ya en las diagonales así que en esta diagonal no me apareció 300 mil de comida aparecemos o buscamos por aquí buscamos por acá y buscamos más acá por lo pronto me ha tocado solamente las casillas que están un poquito más oscuras pero mira aquí ya las abrimos todas y no salió nada vamos a empezar por las esquinas ahora reliquia de exploración energía de portal este lo repetí dije que no iba a abrir alguno pero lo repetí erróneamente cristal de aurora entonces vamos a intentar en esta columna o en este renglón no me ha tocado ninguno vamos a ver si aquí me sale el talismán y suerte excelente encontramos el cuarto talismán en el renglón número tres cuarta columna le damos reclamar y entonces no me han dado nada por aquí en esta columna ahora me voy a ir únicamente por la columna que tengo de este lado y nada en esta columna no ha aparecido nada lo mismo en la primera columna no nos ha tocado nada de las piezas de dragón entonces buscamos por ahí y nada no nos ha tocado nada todavía vamos a ver en estas tres casillas aparentemente no nos ha tocado nada tampoco y en estas tres de abajo tampoco excelente ahí está el quinto de los talismanes en la segunda columna y el renglón de hasta abajo vamos nuevamente a intentar en esta columna que no hemos ganado nada le damos por aquí tenemos ya 52 palitas ya nos gastamos la mitad y apenas cinco amuletitos nada mis amigos no lo conseguimos por ahora tampoco nos ha tocado en ninguna de las bueno no si en una esquina nos tocó la de aquí abajito y mira vamos a otra otra vez limpios sin recibir el amuleto el amuleto nada por aquí nada por allá y me parece que esta será de las ocasiones donde pueda o posiblemente repita casillero para encontrar el amuleto mira nada 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 que nos ha tocado piezas de material primitivo y si creo que vamos a repetir algunos de los de donde nos tocó el amuleto y guau no ha salido esta es la casilla donde no me ha tocado ni tampoco en esta me salió el amuleto número 3 y aquí me salió el amuleto número 5 no lo puedo creer me salieron el 6 y el 5 en el mismo lugar guau qué raro y vámonos a lo que sigue vámonos al siguiente o los vamos a seguir explorando pues bastante raro que me haya tocado dos veces el amuleto en el mismo lugar pero no es la primera vez que me sucede ya me había tocado con anterioridad ahora tenemos 32 es muy probable o mejor dicho es totalmente probable porque tenemos más oportunidades que elecciones entonces de qué lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar el número 7 en la en el último renglón en la cuarta columna excelente y pues vamos ya a abrir de manera más aleatoria 25 así que otro amuleto seguramente nos lo vamos a encontrar en estas cuatro casillas tampoco me ha tocado nada yo no me estoy fijando en el mapa me estoy fijando más bien en las casillas que voy encontrando nada por aquí nada por allá y vamos a escoger las casillas que no me han otorgado nada de recompensa todavía una gema reliquias de exploración por aquí tampoco me ha tocado nada y por acá en este no me ha tocado nada híjole vamos a repetir nuevamente alguna de las que ya me habían tocado debe ser esta nada que pasó que pasó no aquí me tocó el 4 nada aquí me tocó el 7 y nuevamente amigos tercer amuleto en la misma posición el número 8 wow eso sí que está bastante raro sería muy poco probable que me den otro pero pues nunca se sabe vamos a repetir esta vez puro repetido aquí me dieron el 7 aquí me dieron el 1 aquí me dieron el 4 aquí me dieron el 3 me parece y acá me dieron el 2 no repetimos no nos dieron amuletito que las excelente ahí me tocó el número 9 en esta posición y pues si tuviera mucha 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 suerte me tocaría otro amuleto con una sola palita nos lo acabamos nos quedamos en nueve amuletitos este dragón me encanta lo quiero tener esperemos conseguirlo y pues como conseguimos amuletitos o palitas creo que se me fue uno de los reinicios no lo puedo creer si el de la mañana pues realiza todas estas actividades así te aparece reúne oro reúne comida gana batallas incuba dragones y sube de nivel a los dragones vamos a avanzar primero con tartamanía tenemos nada más y nada menos que como premio de recompensa al dragón de índigo si consigues 10 mil puntos en recetas mi recomendación o tip es que únicamente te vayas por las recetas del tipo legendario y las del tipo épico pero si tienes ya de paso como yo que me tocaron los ingredientes y había una de tipo raro pues la tomé aquí está la del tipo épico y wow excelente con esto mis amigos ya conseguimos nuestra primera recompensa de 5 gemas llegamos a los 100 puntos y si llegamos a los 600 recibimos la siguiente recompensa 5 gemitas nada nada mal y aquí estamos ya horneando una segunda receta legendaria aquí como te decía mira tenemos todos los ingredientes tal vez me puede ir a dormir y ya dejar esta o qué sé yo le damos clic y vamos a ver por aquí la de hornear cuando ya te vayas a dormir pues da igual si lo vas a hacer o no aquí por ejemplo pues no tenemos ninguno de los ingredientes vamos a ver qué es lo que me piden aquí tenemos uno de estos creo que tal vez valdría la pena aquí tenemos dos de estos y aquí tenemos dos más de estos y aquí tenemos dos de estos otros creo que yo los voy a hacer todos considerando el tiempo que tengo para jugar así que ven venga le vamos a dar por aquí me dice gana una de las batallas que tienes en la en el mapa de campaña no en la campaña de grabados le damos clic por aquí y tres dragones de antorchita se fueron a descansar recibimos seis ornamentos y nos ganamos las primeras virutas de azúcar me parece vámonos con estas que dice completa una misión de clan pues ya podemos asediar hay una torre destruida y nos llevamos unas piezas de dragón excelente completamos al dragón de shuriken y nos lo llevamos está excelente vamos a eliminar o a derribar esta torrecita que le faltan 700 puntos 200 puntos ahí está torre eliminada con un daño crítico de 489 reclamamos la recompensa que son nada más y nada menos que piezas de dragón excelente no conseguimos ninguno de momento y seguimos atacando yo me voy por el bajo se supone que el dragoncito nos puede recibir regresar nos puede regresar algunos de los ataques nos lo reembolsa pero ahí está el reembolso excelente aunque fue un daño de tipo normal este es un daño crítico y no tiene reembolso vamos a ver uno más ahí está perfecto pues listo ya lo hicimos está bien vamos a seguir invocando fuegos fatuos me están tragando los zancudos pero bueno ahí está me pide golpes perfectos eso los estamos haciendo mientras estamos jugando y con eso me parece completamos la misión de tartamania que no la completamos no porque me falta completar golpes perfectos vámonos a la más morra eterna la más morra eterna como ya lo dijimos trae como recompensa al dragón de campeón en alguno de los cofres y en las ofertas especiales puedes encontrar al dragón de espantapájaros le damos clic por ahí buscamos lo que tenemos por aquí tenemos hábitat legendario cerezo pase vip esta vez no traen el cofre de grabado premium así que de momento no gastaré fichas podemos simple y sencillamente avanzar difícilmente me darán el dragoncito en uno de esos cofrecitos pero igual puedes intentarlo si te toca pues que buena suerte la que te cargas y por acá me pedían ya tenemos un reinicio gratis vamos a ver las batallas realiza 20 ataques normales y derrota tres dragones con un solo golpe me parece que no podría ser el golpe perfecto para derrotar a los tres dragones pero vamos a intentar hacer algo derrotar o derribar un poquito ahí está el poder de y senren él sí que va a derrotar tres dragones con un solo golpe a que caray se le acabó el poder que tenía entonces vamos a intentarlo nuevamente usar esto mientras pues simple y sencillamente vamos debilitando los dragones ahí está la misión completada no me quiero ir sin hacer ese golpe de tres o derrotar tres dragones de un solo golpe vamos a atacar con ashkeloncito y luego le vamos a dar el poder a talli pero para hacerlo ya de una vez con todo le damos utilizamos a ra y ra derrotar a tres dragones con un solo golpe además de que será el golpe normal excelente y está 70 puntotes y avanzamos con lo que tenemos más morrita en un ratito regreso a seguir haciendo batallitas por lo pronto completamos esta tarea de realizar golpes perfectos reclamamos y ahí está la función o la tarea de tartamanía que era reclamar me dice gana una batalla en una misión secundaria pues vamos para allá llévame y ahorita te la completamos rápidamente e incluso me atreveré a usar uno de los pases de victoria instantánea que me otorgan por ser VIP le damos clic le damos victoria instantánea y listo ya tenemos una misión más de tartamanía completada por último alimenta tu dragón cuatro veces para que te lleves esa fantástica recompensa pues vamos a utilizar alguno de los dragoncitos que están por aquí simple y sencillamente le damos por acá le damos cruzar conseguir duplicado y vamos a lo que me están pidiendo me están pidiendo que haga nada más y nada menos darle de comer a mi dragoncito nos llevamos un dragoncito de abeja lo eclosionamos lo colocamos me dice aquí tienes espacio no sé qué tenía ahí ahí me falta un dragoncito no sé por qué está solo joven pero no debería de estarlo que le pasó a mi dragón espero no haberlo perdido y aquí tenemos que ya está desbloqueada la habilidad del elemento sombra de nuestro dragón fuego oscuro una chulada y nos vamos con el que sigue tenemos ya desbloqueado el elemento fuego de nuestro señor señor de los vikingos excelente y por aquí se quedó esto significa que o laf también elemento de planta dragón de olaf y les estuvimos despertando simple y sencillamente no recuerdo ni por qué vamos a recolectar todo el oro y listo por acá está otra de las habilidades el elemento planta de nuestro dragón de freija una chulada cada vez más poderosos nuestros dragoncitos y me parece que de momento son todos los elementos que despertamos y regresamos entonces con el juego nos llevamos a nuestro dragón de abejita a cualquier otro hábitat no sé no recuerdo por qué a quién moví por ahí o por qué lo hicimos a ya me acordé pusimos al dragón que está siendo ascendido para subirlo de nivel pues entonces vamos a poner al buen anubis que dice que no puedo porque no es un dragón de tipo ancestral divino entonces tenemos a este que es un dragón de tipo legendario lo movemos al hábitat legendario y nos podremos traer al fantástico dragón de anubis por aquí para luego subirle su nivel y ascenderlo yo sé que es un dragón divino pero así tiene así es el juego listo muchachos ya está todo completado por aquí te das cuenta que me falta todavía ingredientes no tengo materiales tampoco tengo para hacer la legenda la legendaria solamente una épica así que pues lo voy a intentar vamos a darle una hora y ver si me sale por lo menos una de tipo épico de este lado ya hicimos estas tres tareas sin querer me falta reunir comida y ascender a los dragoncitos uno dos tres listo ahí recibimos las palitas necesarias y el otro fue incubar dragoncitos vamos a incubar otro dragón de abejita que tenemos ya listo por aquí y lo vamos a mandar también a la cámara de dragones mira tenemos el dragón de choque que ya subió su nivel y pues ahora vamos a elegir una de las maestrías yo me voy con quemadura que es la que más me gusta a mí y buscar el tesoro reclamamos 10 palitas más y que estamos esperando vámonos a abrir lo que podamos aquí en reliquia de exploración en estas cuatro casillas no me han dado nada y seguimos igual lo mismo en estas cuatro de acá no me han dado nada vamos a ver si en esta ocasión encontramos algo o qué pasó no no encontramos nada nos gastamos 8 entonces vámonos en esta y en la de arriba y tampoco mis amigos nos gastamos todo lo que teníamos previsto y nada pues ni modo creo que voy a abrir la de acá a cara y mira le iba a comprar abrir tienda puedes comprar amuletos por supuesto que sí y nada martillo de festo nos quedamos exactamente igual 9 piezas no cambia nada concurso de grabados pues recuerda que te puedes llevar a este fantástico dragón de cola turquesa si terminas la campaña de grabados recuerda hacer misiones de clan mientras estás haciendo algunas otras batallas o misiones en este caso pues me pide victorias pero tienen que ser en el mapa de campaña entonces mis amigos pues parece que sigue a serie de clan ya lo revisamos siguen recompensas diarias ya lo revisamos también en las tareas diarias pues siempre asegúrate de que completes todas antes de que termine el reinicio cada 24 horas y por aquí pues no pasa nada podemos hacer batallitas si tenemos energías yo te recomiendo que reserves por lo menos una con cuidado de que no te la vayas a perder para si te lo piden como parte de la tartamanía yo la verdad que tartamanía ya tengo el dragón de índigo pero casi no me está gustando porque lo ponen muy complicado si tal vez tuviera no sé un poquito menos de tiempo en cada reinicio de recetas estaría bien pero cada hora se me hace mucho 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 tiempo y mis amigos está esta oferta por aquí provisiones de dragón reclamar gratis 300 mil 30 mil de comida y lo mejor de todo tres pases VIP si tienes dinerito y quieres gastarlo pues aquí te venden gemas 125 por 53 pesitos no se me hace muy enviable mejor cómprate la oferta o la oferta que te da 800 por 89 pesos si te fijas no es mucho mayor el gasto y te dan mucha mayor la recompensa y durante esta semanita tenemos nada más y nada menos bueno este mes continuamos con el dragón de olav si no has visto el videito ahí tienes uno en el canal de stardom van para poder intentar el cruce del dragón de olav o esta semanita puedes intentar el cruce entre el dragón de arcoiris y el dragón de salamandra para conseguir el dragón de libertad que está ahí de momento o de tiempo limitado durante esta semanita y bueno mis amigos pues esos son los eventos tenemos tartamanía tenemos búsqueda del tesoro así que echarle ganitas yo me voy a ver un videito de los que vi ahorita en la loto de otto vamos a ver si puedo seguir viendo más una pausa y regreso pues pasó lo que no me lo esperaba nuevamente se traba el juego se queda pensando no me manda ningún anuncio que tengo que hacer cerrar la aplicación y volverla a abrir no me gusta pero así pasa con este juego maratón de cine o maratón a film me gusta más maratón de cine suena mucho mejor bueno estábamos aquí creo que en los paquetes de cartas me falta revisar esta semanita puedes encontrar piezas del dragón de apocalipsis gástate estos pases de pieza de dragón y abre un paquete de cartas con cinco cartitas que te dan piezas no solamente de el dragón de apocalipsis sino que de algunos otros también yo tengo ya 600 me las voy a gastar a diestra y siniestra en más adelante y bueno mis amigos pues parece que eso ha sido todo de momento es lo que estamos avanzando son estos eventos te recomiendo o te deseo mucha suerte para que alcances algo de esto tenemos por aquí vamos a reclamar todos estos regalitos muchísimas gracias legend bot a b l gay gamer jorge elín torino y a todos los que me mandan regalitos muchas gracias mega súper divertido siempre está mandándome también por aquí con la puerta oxidada vamos a buscarlo a mega súper divertido y vamos a hacerle una visita porque está activamente de hecho dice que está activo ahora jugador de nivel 91 con 184 dragoncitos te ayudamos con tu cueva de cruce tu padre tu credero no si tu cueva de cruce y tu credero parece no necesitar ayuda te ayudamos entonces con entonces con alguna de las ruinas y eso es todo de momento parece que está bastante bonito bastante limpio tu dragonlandia forma parte de clama picolín de nuestro amigo picolín y por acá su mejor dragón susu un dragón de nivel 70 un dragón de solden con cuatro niveles de encantamiento y grabados del tipo raro eso es una chulada mis amigos voy al comparativo rápido y tenemos muchos dragoncitos pero vemos que todavía no consigue al dragón de laf pero si consiguió al dragón de arrecife así que muchas muchas felicidades por tu dragoncito de arrecife mega súper divertido y como aquí ya mandamos regalitos le mandamos regalitos a jorge a legend a pedro a polar que son los que me aparecieron hace un ratito darkness a airbark a bram y a it's alex también en el registro social me dice que tryhard me ha hecho una visita así que vamos a devolverle la visita y si es posible le devolvemos algo de la ayuda que nos proporcionó por aquí dice que le ayudamos con un obstáculo por aquí le ayudamos con su credero y por acá la cueva de cruce parece no necesitar ayuda y en una de las ruinas él forma parte de clan los blacks es uno de los colíderes y su mejor dragón se llama santo g un dragón de celeste de nivel 65 tenemos también por aquí al registro social me fui tenemos por acá visita a montserrat le vamos a dar clic por aquí le mandamos ayuda en su credero cueva de cruce y la academia es una jugadora de nivel 71 con 136 dragoncitos también está en el clan de los blacks y su mejor dragón un dragoncito de bola de fuego excelente te mandamos abrazo enorme ya hicimos la visita mega súper divertido y por último vámonos con polar un jugador de nivel 63 con 53 dragoncitos polar échale ganitas me parece que te hace falta por ahí tener más dragoncitos y ya vi por qué súbele en cuanto puedas tu nivel a tu criadero de nivel 2 para que tengas por lo menos doble ranurita y tengas más dragoncitos entre más dragoncitos más comida más oro y más de todo tenemos liga número 3 vía monster es o monster es su mejor dragón es uno de nivel 35 un dragón que se llama pali con cuatro niveles de encantamiento no olvides darle encantamiento a tus dragoncitos para que se hagan y se vuelvan más poderosos y bueno mis amigos pues creo que esos son todos los eventos que tenemos durante esta semanita así que yo sólo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto chao chao